¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Comenzamos con la noticia del día y por qué no de la última parte del año, el triunfo de Joe Biden que lo convierte en el 46º presidente en la historia de los Estados Unidos. Biden que llega junto a Kamala Harris que se convierte también en la primera mujer en la historia de este país en llegar a la vicepresidencia, 290 votos electorales, supera los 270 que es considerada la cifra mágica para acceder al máximo cargo en los Estados Unidos y eso que aún quedan tres estados por cerrar sus escrutinios. Lo estamos viendo en pantalla, en imágenes, en vivo y en directo. Vemos las celebraciones que se están dando en diferentes partes de los Estados Unidos en donde seguidores de la ahora presidente electo festejan el triunfo frente a la Casa Blanca, en otros lugares de Washington, también en Nueva York y también en Delaware, Ohio, lugar donde reside Joe Biden, donde está todo preparado. Lo vemos en imagen para que a las 10 de la noche, chilena hable por primera vez como presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Sí, esta ha sido una jornada, una jornada histórica, lo hemos dicho, una jornada en que Joe Biden se convierte en el presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo esperó Donald Trump esta noticia durante la jornada? Jugando golf en Miami. Todo lo que ha sido esta jornada, una jornada histórica para los Estados Unidos, lo vemos en la nota de Marianne Basso. Masivas fueron las celebraciones porque cada uno de los votantes de Joe Biden esperó durante cinco días el resultado final de esta elección presidencial sin precedentes, la más participativa de la historia de Estados Unidos. Donald Trump fue derrotado a pesar de autodenominarse ganador a través de Twitter, a pesar de poner en duda al conteo de votos. Adiós Don, se leían algunos carteles y las bromas en las calles por su salida de la Casa Blanca se multiplicaban con una de las melodías favoritas de Trump. Al cierre de esta nota, el demócrata Biden había conquistado 290 de los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia de Estados Unidos. El apoyo republicano para Donald Trump no fue suficiente y solo logró 214 votos electorales. Así se felicitaba el equipo ganador que logró conquistar a los votantes. Lo hicimos, le dijo Kamala Harris, la ahora vicepresidenta electa de Estados Unidos a Joe Biden. La exfiscal Harris y senadora demócrata hizo historia esta jornada al convertirse en la primera mujer de raza negra y origen indio en ocupar el segundo cargo más importante del país. La gran mayoría de nosotros tenemos mucho más en común de lo que nos separa y tenemos que aferrarnos a ese conocimiento. La dupla Biden-Harris devolvió a los demócratas al poder después de cuatro años. América, estoy honrado de que me hayan escogido para liderar nuestro país. El trabajo que viene por delante será difícil, pero les prometo esto. Seré el presidente de todos los americanos, independiente si votaron por mí o no. La espera fue tensa y en algunos estados el resultado se peleó voto a voto. Pensilvania, el estado natal de Biden, puso término de incertidumbre y fue clave para el triunfo demócrata. Los 20 votos electorales que entregó a Joe Biden lo consagraron como el nuevo presidente. A esa misma hora, cuando Biden ya era anunciado ganador por muchos medios en el mundo, esta era la imagen que se difundió de Donald Trump. Es el hombre alto con gorra blanca. En el día que anunciaron que perdió las elecciones, él está en el campo de golf. Durante estos cinco días innumerables han sido las ocasiones en que Donald Trump amenazó con impugnar eventuales resultados e incluso acusó un fraude electoral. Twitter objetó sus comentarios por difundir información sin pruebas. Por lo mismo, algunos canales de televisión dejaron de transmitir su último discurso público. Yo gané esta elección y por mucho. Este va a ser una transición de poder relativamente compleja, tensa ciertamente. Vamos a seguir observando estos llamamientos a cuestionar, a judicializar, a no aceptar la derrota. Un problema para Trump es que no podría impugnar el conteo de votos en Pensilvania, el Estado, que le dio la victoria a Joe Biden porque esa junta electoral solo permite realizar el trámite, cuando la diferencia de votos entre ambos candidatos es del 0,5%, cosa que no ocurrió. Joe Biden asumirá como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos con 78 años, algo sin precedentes, al igual que la participación en esta elección, una de las más polémicas y reñidas de los últimos años. Después de cinco días, los estadounidenses pueden nombrar a Biden como su próximo presidente.